Hola, muy buenos días, señora. Soy el director del hotel, que han estado ustedes aquí. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están? Bien, bien. Bueno, en primer lugar, darles las gracias por haber sido clientes de nuestro hotel. Sí. Y bueno, después de cualquier tipo de hospitalidad que les ofrecemos dentro del hotel, como director del hotel, me gusta preguntar un poco cómo ha sido el servicio que le hemos ofrecido. Y simplemente pues era eso, a ver qué tal le habían pasado en estos días. Estuvo, la verdad, que todo muy bien. Me gustó, la verdad que me gustó. Y estábamos pensando, a ver, ir el noviembre. ¿El noviembre? Correcto, perfecto, perfecto. Yo, como director, estoy entregado a ustedes por completo. Una pequeña consulta solamente, que tengo aquí anotada. Normalmente, cuando ustedes se marchan, estuvieron ustedes el 1 del 9, y luego se marcharon ustedes al día siguiente, que estuvieron haciendo, digamos, ese día de servicio del hotel, y disfrute. Lo que sí es cierto es que luego las personas de la limpieza me hacen, digamos, una hojita de cómo está la situación dentro de la habitación, y me falta una manta. ¿La manta? Sí, y luego me faltan dos toallas. Ah, pues eso no lo sé. Ahora se lo comentaré a mi hija, la verdad, ¿eh? Le digo, yo en la habitación que he estado yo, ni siquiera la manta la he utilizado para taparme, estoy sincera, ¿eh? Es que, pues ya le digo que nos falta la manta y las dos toallas de la habitación de su hija, y es que nosotros lo tenemos todo grabado, porque como en las habitaciones lo tenemos todo grabado, cuando ustedes están en la habitación, y es que veo a su marido que se la lleva. Ah, vale, vale. Claro, claro, y luego su hija también, luego la hemos estado revisando las cámaras, y le dice su hija, su pareja, mira qué toallas más hermosas y tal, y se ve cómo se la guardan, se guardan las dos. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, doña Caterina, que es el protocolo que tenemos aquí en el hotel, es una tontería llegar a un disgusto con esto, es una tontería. Yo se las voy a cobrar, como tengo la tarjeta, yo se las cobro, y luego usted ya, si quiere reclamar, ¿vale? ¿Me las cobra en dónde? ¿Con mi tarjeta mía? Sí, con la tarjeta suya. Mire, yo le voy a hacer un cobro, la manta son 185,42. Madre mía, 185 me va a cobrar por la manta, y si yo no me traigo la manta, ahora voy a hablar yo con ella. Pues lo puede ir a dejar hasta ahí, ¿no? No, no, si ya se la ha llevado, ¿cómo la va a traer? Es una tontería. Y luego las dos toallas son 56 cada toalla, ¿vale? ¿56 cada toalla? Sí, porque son de pura lana virgen, son de borrego, y entonces, claro, son de estas que secan inmediatamente. Claro, por eso su hija le decía a la pareja que se escuche en la grabación, vaya toallas más buenas, llévatelas todas, todas, le dijo. Pues hoy yo hablaré yo con ellos para que se los lleven. Eso sí, usted hable con ellos, usted lo que quiera, hable con ellos, pero yo tengo que cobrarlo. Es que se la han llevado. Pues no, a mí no me va a cobrar, a mí lo que ellos llevan no me lo va a cobrar. Vamos a ver, vamos a ver, doña Caterine, vamos a ver si podemos entrar. No, yo no voy a pagar, la verdad es que no lo voy a pagar. Bueno, sí, pero si es que, mire, ya está hecha la transferencia, además. No, ahora mismo voy a dar cuenta. No, ya lo mismo, ya está cobrado, aunque vaya usted al banco corriendo. Vamos a llamar otra, vamos. Ponte tú, ponte tú. Sí. Amar, que me han llamado del hotel ahora mismo. Sí, a mí también me ha llamado el desgraciado este. ¿Qué te ha dicho? Me han visto por la cámara que el papa se ha llevado una banta y que la hermana se ha llevado dos toallas y que lo van a cobrar de mi tarjeta. Madreña, de verdad. Pero yo le digo, pero a ver, Luis, él no puede estar metiendo una cámara dentro de las habitaciones donde he visto que se pone una cámara. Es privado. Y le voy a decir una cosa, su marido tiene el culo muy feo. Pues lo voy a denunciar. Sin embargo, me han dicho que ha dormido usted estupendísimamente. Le estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial. Mira, que a mi hijo hoy lo voy a cortar un... Me va a dar un falso. ¿Qué más? Me van a cobrar 585 coca de vos, ¿eh? Mira, estoy ya... Mira, ahora yo me caigo de desmayo ahora mismo. Te queremos mucho. Que tenga usted buen día. Gracias. Y disfrute del amante de las toallas. Vale, gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Me gustan las mantas, claro.